Descubrí nuevas galaxias al observar tu mirada No verte me causa náuseas, tú eres la magia de mi cuento de hadas No te miento si te digo estoy enfermo, que a su vez eso es mi único remedio Va a sanarme de esta locura que me ha dejado conmigo Ella combina conmigo cuando va en la cocina Un par de locos y su medicina entregando todo por este amor Me arrepiento porque ella y yo combina Más como limonesa ni tequila Yo que creía haberme enamorado antes, después que en este instante Entendí que no lo estuve y tú me hiciste enamorar Me suave su solendo y me prensume con su universidad Llama pa' que la vaya a buscar Yo te llevo a Ibiza, Puerto Rico, Margarita Pero dame esa boquita que la mía la necesita Y si te vienes conmigo y me cantas las canciones que yo te dediqué Yo soy la cama aquí, tú eres la manta, parece frío, ven te arroparé Tú eres el jean, yo soy el jean, tú eres la lava para este volcán Así que baby déjame soñar, toma mi mano y vamos pa' Hawaii, why? Con mis manos acaricio tus caderas Yo soy como vos y tú eres Jessy la vaquera No le importa si llevo dinero en mi cartera Porque su amor es real, no pa' pedirme que transfiera Es pa' que lo que, echa pa' acá que te quiero ver en replay Con estos rapistas una y otra vez Contigo los lotos me gané y te quedé por ley Es pa' que lo que, echa pa' acá que te quiero ver en replay Con estos rapistas una y otra vez Contigo los lotos me gané y te quedé por ley Ella combina cuando baila conmigo en la cocina Un par de locos sin su medicina Entregando todo por este amor No me arrepiento porque ella y yo combina Más como limones, sal y tequila Y aunque creí haberme enamorado antes Pero es que en este instante entendí que no lo estuve Y tú me hiciste enamorar a mí Eres Google pero tienes todo lo que busco Apareciste de la nada y me moviste el mundo Me enseñaste que el amor es algo más que absurdo Yo quiero darte una vida, no darte un segundo Porque yo con mis manos acaricio tu cadera Yo soy como vos y tú eres Jessy la vaquera No le importa si llevo dinero en mi cartera Porque su amor es real, no pa' pedirme que transfiera Y es pa' que lo que, echa pa' acá que te quiero ver en replay Que esto se repita una y otra vez Contigo el loto me gané y te voy a dar por ley Y es pa' que lo que, echa pa' acá que te quiero ver en replay Que esto se repita una y otra vez Contigo el loto me gané y te voy a dar por ley Siempre me criticaron por andar descombinado Ahora que estoy contigo me la paso engominao Con la cara de embobao, corazón acelerado Todo por culpa de tu sonrisa Es que si tú no estás conmigo todo se me desmorona Eres la reina, le quitaste al virus la corona Ven quédate a mi lado, tú no pasarás de moda Ningún color bonito se quita con acetona Prende la llama, prende la llama Que ella reserve la habitación en Punta Cana Piña colada, dos micheladas Y terminarás cansada Yeah No te miento si te digo estoy enfermo Que sus besos son mi único remedio Va a sanarme de esta locura que me ha dejado conmigo Ella combina conmigo cuando baila en la cocina Un par de locos sin su medicina Entregando todo por este amor No me arrepiento porque ella y yo combinamos Como limones, sal y tequila Yo que creía haberme enamorado antes Para que en este instante entendí que no lo estuve Y tú me hiciste enamorar Yeah No es igual a las demás Parece de película Siento que estoy soñando despierto Su cuerpo es mi postre favorito Y sus besos lo que necesito Mirarla es mi mejor pasatiempo Ay mi amor, mi amor, mi amor Llegaste pa' cambiarme la mentalidad A la vida de perro le hago la renuncia Y a tu cuerpo una denuncia Por amarrarme a tu cadera pronuncia Y tu piel broncea Me hace solo pensar cosas sucias Y con ese baile, con ese baile Me dan ganas heavy de devorarte Como será la peli Si este es el trailer Me lo imaginé y quedé sin aire Y con ese baile, con ese baile Me dan ganas heavy de devorarte Como será la peli Si este es el trailer Me lo imaginé y me quedé sin aire Esto es Podata Fue Santo Fimio El que retumba Embrato Enfimio Embrato Embrato Gracias.